Saludos a todos y bienvenidos a este partido en el que esperamos Draxler Prueba el pase al hueco con toda la intención A ver ese disparo El portero se lamenta Lo interesante va a ser ver si son capaces de mantener la intensidad Barcelona la recupera y vuelve a la carga ¡Es! ¡Le pega duro! Se para a los dos equipos en lo que hasta ahora ha sido una mitad con... Busca a los hombres de delante ¡Supera! ¡No ensaya el golpeo! El duro trabajo de los entrenamientos da fruto Pues se acabó ¿Qué destacarías tú de este encuentro? Que lo marcar pronto... ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.